Yo creo que realmente esta palabra que quiero compartir con ustedes es algo que sé que viene del corazón de Dios y estoy muy contenta de estar con ustedes esta mañana, muy animada, mientras le preguntaba al Señor sobre qué Él quería que yo compartiera. Desde el domingo pasado, el Espíritu Santo me estaba como hablando sobre este tema y le decía, Señor, ¿estás seguro? Y era como, sí, yo quiero que hable sobre eso. Así que, como dice el de Manda Capitán, no manda marinero. Y le dije, ya Señor, vamos a hablar sobre eso, solo te pido que me guíes, que sea un buen tiempo, que realmente podamos juntos comprender esto que tú quieres hablar. Y para partir, me gusta siempre partir primero y después orar, porque quiero como hacer un pequeño resumen de lo que quiero compartir, un pequeño aprón. Bueno, ustedes ven ahí en su pantalla, ¿verdad?, varios pequeños, varias mamás con sus hijos. Tenemos ahí a varios que están con sus bebés pequeñitos. Y de eso quiero hablar hoy día, porque cuando un niño está a punto de nacer o cuando la mamá ya sabe que está embarazada y ya a través de esta Doppler, ¿verdad?, saben qué sexo es, rápidamente empiezan a pensar en qué nombre le van a colocar. Y cuando tú le preguntas, ¡ay, así que estás embarazada! ¿Y qué es? Y te dicen, y uno enseguida, la primera pregunta es saber qué es, es la primera, y la segunda es, ¿cómo se va a llamar? ¿Verdad? Uno dice, ¿y cómo se va a llamar? Y ahí tenemos varios niños que fueron presentados delante del Señor acá, niños que los papás los trajeron de acuerdo a lo que la palabra dice, ¿verdad?, que hay que traer los niños y presentarlos. Estos son como del último tiempo, estos pequeños que han sido presentados acá. Y ese es un poco de qué se trata la palabra, acerca de el nombre. ¿No tengo el cosito acá? ¿Ustedes lo van moviendo? Así que, ahí está. Entonces, la pregunta es, ¿por qué te llamas como te llamas? Esa es la pregunta que le quiero hacer a ustedes hoy día. ¿Por qué se llaman como se llaman? ¿Y sabe lo que significa tu nombre? Gracias, Camilo. Y eso es un poco, ¿por qué tú te llamas como te llamas? Si yo te dijera, el otro día en una reunión le pregunté a alguien, ¿y tú por qué te llamas así? Me dijo, la verdad que nunca le he preguntado a mi mamá o a mi papá ¿por qué me pusieron así? ¿Y saben lo que significa tu nombre? Y yo, me regalaron un tazón hace un tiempo atrás y decía lo que significaba Verónica. Pero en realidad, yo no me llamo Verónica. O sea, mi segundo nombre es Verónica. Pero el primer nombre no me gustaba mucho, pero ahora lo busqué, lo googleé y dije, ahora sí que me gusta. Porque dicen que es uno de los nombres más populares en este último tiempo y que todas las niñitas se quieren llamar así. Y es Elsa. Entonces, y ahora todas se quieren llamar así. Y busqué lo que significa Elsa y Elsa es la amada por Dios. Yo dije, uy, me encantó el nombre, así que parece que voy a empezar a usar mi primer nombre. Y cuando uno habla sobre el nombre, lo que significa el nombre, nuestra sociedad pone nombres a todo, ¿verdad? Todo tiene un nombre y lamentablemente en este tiempo mucha gente piensa que por la ropa que usas eres un poco quien eres. Entonces, hay estas marcas, ¿verdad? Y cuando uno no tiene una identidad clara en quién es en el Señor, mucha gente en vez de comprarse ropa se compra marcas. Porque es como el nombre que piensan que lo define. Pero cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que lo que a nosotros nos define es que el Señor vive en nosotros, entonces eso ya no es importante. Porque te compras lo que te gusta y no la marca. Entonces, es interesante todo esto. Y empecé a pensar en el nombre. Y sabían ustedes que incluso Adán, el trabajo que tuvo Adán, el primer trabajo que tuvo fue colocarle nombre a todos los animales. O sea, para Dios el nombre es muy importante. Y en la antigüedad incluso los hombres de Dios, estos hombres que Dios se relacionaba con ellos, que Dios venía a hablar con ellos, ellos siempre, después que Dios hacía un milagro, Dios les decía, coloca una piedra, coloca algo, y que ahí diga qué fue lo que pasó entre tú y yo. Y cuando Moisés va, está esa zarza ardiendo y esta novedad, que él dice, algo está pasando aquí, y él va a mirar y se encuentra con Dios y Dios le dice, mira Moisés, el clamor del pueblo ha subido mis oídos y yo quiero que tú vayas a liberarlos. Pasó algo bien interesante porque Dios se encuentra con él y Moisés le dice lo siguiente. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, se dan cuenta que el nombre era muy importante y el nombre es muy importante. Dice, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Y hace un tiempo atrás, estábamos en un discipulado y en mi experiencia con Dios, y ahí habla mucho acerca de la vida de Moisés. Y mientras lo estaba estudiando y estudié esto, yo soy el que soy, el autor del libro decía que Dios se encargó de decirle eso porque él es todo lo que nosotros necesitamos. Si estás angustiado, Dios es tu paz, yo soy tu paz. Si estás turbado, turbada, él es el yo soy que disipa nuestras tinieblas. Si estás solo, si te sientes sola, si te sientes solo, él dice, yo soy tu compañía. Dios es suficiente para nosotros. Él dice, yo soy suficiente para ti. Ese es el yo soy. Entonces, me gustaría que oráramos para que el Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro, que está a través de la radio y de los que nos están viendo a través de las redes sociales, pueda venir y pueda traernos realmente la revelación del nombre. ¿Les parece? Vamos a orar. Espíritu Santo, nosotros te damos gracias porque sabemos que tú nos invitaste hoy, que tú nos hiciste venir esta mañana y tú nos haces escuchar de diferentes formas como estemos conectados con la reunión. Y nosotros queremos pedirte que vengas, que traigas sobre nosotros la revelación del nombre, del nombre de Jesucristo, amplía en nuestra mente y corazón el significado de este nombre, que es sobre todo nombre. Ven, Señor. te pedimos perdón si las circunstancias se levantan y no te vemos como realmente eres. Ven, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Me parece de repente tan importante esto de pedirle al Señor que... Gracias, mi amor. ¿Sabe qué me emociona? En realidad es como... Siento que hay tanta riqueza en la palabra, hay tanto poder en el nombre de Jesús, pero a veces siento que vivimos como... Quizás la comparación es muy fuerte, pero siento que vivimos como arratonados. ¿Entienden? Como en una pieza y como escondidos cuando Él pagó un tremendo precio por ti y por mí en la cruz. Cuando su sangre preciosa vino para liberarnos. Entonces, creo que hay tanto de Él para nosotros. Y miren, el Salmo... Voy a leer algunos Salmos y marqué lo que dice el nombre. En el Salmo 119, este Salmo se cree que lo escribió Edras, el sacerdote Edras. Y Él dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley, porque me acordé de tu nombre. Después dice David, el Salmo 89, 15 y 16, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, en tu nombre, se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Dice la palabra del Salmo 32, 21, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. ¡Qué maravillosa palabra! Y hay una palabra también que me llama mucho la atención, que es cuando, ¿se acuerdan Sara? Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo y ya tiene 85 años, cerca de 86, y no ha pasado nada. Entonces Sara le dice, porque era la costumbre de ese tiempo, ¿por qué le dice, no tienes relaciones con mi criada, con mi esclava, y quizás de ahí nos va a nacer un hijo? Entonces él, de acuerdo a la costumbre, él dice la palabra que él se allegó a Agar y Agar quedó embarazada. Pero cuando Sara la empezó a ver embarazada, Agar también dice la palabra que ella empezó como a restregarle que ella estaba embarazada y que Sara no, y empezaron a tener conflictos. Entonces Agar huyó, huyó al desierto. Y cuando ella estaba en el desierto, arrancando de Sara, dice la palabra que viene el Señor, viene un ángel, pero ella dice, viene el Señor, y le dice, Agar, ¿qué pasa contigo? Y ella empieza a llorar y a llorar y le cuenta lo que estaba pasando, pero el Señor le dice, vuelve donde tú amas, porque yo estoy contigo, yo no te voy a dejar sola. Y cuando ella vuelve, ella escribe esto, y dice, como el Señor le había hablado, aquí el que relata, ¿verdad? Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Pues se decía, ahora he visto al que me ve. Él es el Dios que nos ve. Él es el Dios que te ve a ti y a mí. Cuando estamos pasando situaciones, Él es el Dios que nos ve. Ese es uno de sus nombres. Entonces, en la circunstancia que tú estés viviendo, en lo que tú estés pasando, ¿qué nombre tú le pondrías al Señor? ¿Con qué nombre tú lo definirías? Él es tu sanador. Él es el que te sana, entonces Él es tu sanador. Él es el que trae protección, entonces Él es tu protector. ¿Qué nombre le pondrías al Señor? Qué importante. El nombre define quién es Dios para nosotros. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Y la palabra dice lo siguiente. Por lo cual dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este es el nombre, sobre todo nombre, el nombre que tú y yo diariamente tenemos que ir al nombre que nosotras tenemos que pronunciar, nosotros tenemos que decir, el nombre que nos libera, que nos levanta, que nos abre camino. Y saben que cuando nosotros decimos ese nombre, estas cuatro cosas suceden, viene el nombre de Jesucristo, nosotros tenemos la autoridad de Jesucristo, estamos en el lugar de Jesucristo y en la voluntad de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre, un nombre sobre todo nombre. Y dice la palabra, cuando él estaba acá en la tierra, él dijo lo siguiente, y todo lo que pediré es al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El nombre de Jesús es poderoso, el nombre de Jesús abre puertas. También él dijo, estas señales en Marcos, antes de irse, ya estaban los discípulos ahí, y antes de irse le dice, estas señales, le dice, acompañarán a los que crean, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Pedro estuvo con él, Pedro que caminó con él, Pablo que se le apareció, ¿verdad? Camino a Damasco, esa luz resplandeciente que lo dejó ciego, Pedro que estuvo ahí con el amado, con el Señor, Pedro, por eso Pedro cuando estaba ahí, dice que entrando en el templo, había este hombre que estaba pidiendo limón y Pedro le dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No le dijo en mi nombre, no le dijo es probable, sino que le dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda y dice la palabra en Hechos y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Necesitamos aprender a movernos en el nombre de Jesucristo. Yo necesito eso, yo necesito aprender a moverme en su nombre. Hace un tiempo atrás leyendo un libro de un hombre que es muy profético, él contaba que él empezó a tener eventos en la noche, eventos donde él veía que lo perseguían los caballos y él empezaba a dormir y venían unos caballos y venían y venían y venían y él se despertaba y no podía seguir durmiendo. Un hombre que amaba a Dios y mientras estaban en la noche venían esas pesadillas recurrentemente y él le decía pero señor ayúdame, señor ayúdame mientras estaban y venían los caballos y se le agolpaban encima que ya no podía dormir todas las noches se despertaba y ya no quería dormir porque cerraban los ojos y empezaban a venir esos caballos tan reales. Entonces un día él le dice pero señor le dice ¿por qué siguen estos caballos? ¿por qué sigue esto? Y el señor le dijo porque yo tengo el poder pero tú tienes la autoridad párate en mi nombre tú tienes que hacerlo no basta con que tú digas señor ayúdame párate párate y dice que esa siguiente noche él cerró los ojos y venían nuevamente los caballos y él se paró y dijo en el nombre de Jesús no más y no más nunca más vinieron esas pesadillas porque el poder de Dios actúa en nosotros los que creemos el mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos dice la palabra es el que actúa en ti y en mí los que creemos y mientras preparaba esta palabra me acordé había una familia que venía a la viña y el esposo trabajaba embarcado entonces un día conversando ya llegó muy asustada porque estaban con su hija estaban tomando once en la casa en el primer piso y en el segundo piso empezaron a pasar cosas muy extrañas entonces ella me dice pastora me dice necesito que usted vaya a orar a mi casa y ella era una mujer que era muy cercana entonces le dije pero qué pasó no me dice que estábamos tomando once y de repente arriba empezaron a sonar las puertas de los clóset así que subimos con mi nana y dice y no había nadie entonces bajamos y de nuevo empezó a pasar eso y me asusté y yo le dije y qué hiciste nos quedamos orando en la cocina y te quedaste orando en la cocina pero a ver le dije pero ya mira de quién es esa casa mía y cuándo la compraste sí hace tiempo pero es mía y si es tuya quién te la dio el señor y por qué te arrinconaste en la cocina anda toma autoridad y en el nombre de Jesús no más no puede ser no te arrincones si el nombre de Jesús es suficiente y es poderoso y tú tienes autoridad no necesito ir yo porque tú tienes autoridad él también murió por ti como murió por mí entonces ella se fue a su casa y esa tarde nuevamente empezó a pasar lo mismo y ella con su nana dijeron no más no más tenemos autoridad en el nombre de Jesús y oraron y nunca más sucedió eso porque tenemos autoridad tú y yo fuimos comprados por un precio de sangre quizás puede ser que que seguimos viendo al Jesús en la cruz pero vemos la cruz con el Jesús crucificado quizás vemos la cruz y nos imaginamos que él todavía está ahí será eso que a veces nos nos como nos acobardamos un poquitito pero pero este es el Jesús que nosotros al que nosotros oramos al que vio Juan cuando estaba en la isla de Pacmos y este es el Jesús y dice y me volví dice Juan para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estuendo de muchas aguas y tenía en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diesta sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuvo muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades ese es nuestro señor ese es nuestro salvador a él es a quien oramos a él es cuando tú doblas tus rodillas en tu casa y le dices señor te necesito ven 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 tú a él es cuando tú estás ahí en tu casa en tu auto o subes al colectivo y tú le dices señor ven acompáñame ese es el Jesús que está contigo y que está conmigo el que te dice no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuvo muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén familia linda debemos tomar nuestro lugar debemos tomar nuestro lugar debemos dejar que él venga y que él tome toda nuestra vida que aquellas cosas que de repente se hacen grandes como gigantes párate en él en él somos suficientes no somos suficientes nosotros en él somos suficientes él quiere venir esta mañana pararse delante de ti y decirte vamos en mí en mí solo en mí como dice la palabra por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria para la gloria de Dios Padre te pregunto ¿quién es Jesús para ti? ¿qué nombre le pondrías esta mañana? ¿el vencedor? ¿qué nombre le pondrías al Señor esta mañana? ¿qué nombre le dirías? el admirable el buen pastor la cabeza de la iglesia castillo mío consejero defensor de viudas Dios celoso Dios Dios de mi salvación Dios de toda consolación el Dios que venga a mis agravios el Dios que nos guía el Dios todopoderoso el Dios fiel y verdadero y tantos otros nombres que hay de quién es Él el Dios que viene esta mañana y se para delante de nosotros vamos a orar ¿les parece? vamos a orar la palabra dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos vamos a orar quiero pedirte que puedas ahí donde estás cerrar tus ojos para que te puedas concentrar y yo le voy a pedir al Espíritu Santo que está aquí que venga ahí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo ven ven y muéstranos quién es el Hijo de Dios muéstranos esta revelación de Jesucristo Espíritu Santo cuando estábamos preparando esta palabra tú me hablaste tan profundamente y era yo quiero que mi iglesia tome el lugar y la autoridad que le corresponde que los temores los miedos los fantasmas sean quitados en mi nombre y por el poder de mi nombre Jesucristo 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 ese eres tú Señor el que se levanta el que pelea nuestras batallas ven Espíritu Santo ven 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 esta mañana ven ven Espíritu Santo ven con más yo percibo que el Espíritu Santo está viniendo que hay muchos que están con con tantos miedos y y tantos temores pero esos temores vienen de cuando eras pequeño cuando eras pequeño fuiste así como siento como quebrado en tu espíritu no fue que te retaron ni fue que te sentiste solo sino que algo pasó que se quebró en el interior algo se quebró en el interior tan profundamente y y eso nunca más pudiste ser el mismo o la misma siento tan profundo eso y Dios te ha estado hablando en este tiempo que Él es tu Dios que Él es tu amado y y cuando tú adoras tú sientes que los miedos se van pero dejas de adorar y nuevamente viene como esa sombra en el nombre de Jesús toma autoridad y declara que no más porque la sangre de Jesús vino para quebrar toda maldición la sangre de Jesús vino para restaurarte Padre en el nombre de Jesús yo traigo sobre ti ese poder de tu sangre ese poder de tu nombre Señor y declaro sanidad restauración de emociones Señor emociones quebradas en el nombre de Jesús también percibo culpas muchas culpas hay culpas cosas que que no tiene que ver con esto no tiene que ver con con que no te sientas perdonado tú sabes que el Señor te perdonó pero el enemigo ha seguido trayendo culpa y culpa y cuando vas a orar como que te dice y tú te vas a poner a orar tú vas a tomar autoridad mira quién eres pero el Señor dice no más no más párate en mi nombre porque yo he traído sanidad yo soy tu libertador yo soy tu perdonador Espíritu Santo ven ahora oro que vengas Espíritu Santo ven ven sobre nosotros desciende sobre nosotros esta mañana ven ven Espíritu Santo Espíritu Santo ven muéstranos que que uno de tus nombres Señor es fiel y verdadero tú eres fuego consumidor Señor tú consumes nuestras impurezas Señor y nos limpias tu sangre preciosa viene Señor y y nos deja blanco como la nieve solo tu sangre Señor tú eres nuestro fundamento nuestro juez justo tú eres la luz de la vida el maestro bueno el mediador tú eres nuestro apoyo nuestro cántico nuestra esperanza tú eres nuestro libertador nuestro refugio ven Señor ven Señor Señor yo quiero orar por por personas Señor que están aquí que han querido tomar su vida Espíritu Santo ven ahora trae tu perdón Señor en lo profundo del corazón y cortamos en tu nombre Señor Jesucristo todo intento Señor de tomar algo que no les pertenece porque la vida te pertenece a ti Padre en el nombre de Jesús traemos sanidad traemos libertad traemos sobre ellos Señor tu sangre preciosa recorriéndole trae tu calor Señor oramos por tu calor ven Señor que tu calor recorra Señor todo su cuerpo trayendo sanidad ven Señor así como cuando nos hacen un un escáner Señor y y viene todo Señor y nos recorre todo nuestro cuerpo así Señor ven trae tu escáner del cielo Señor sanando impureza limpiando en el nombre de Jesús Dios